Bueno, cuando hablamos de los tres preceptos o mandamientos del deporte infanto-juvenil dijimos que había que asegurar el normal crecimiento y desarrollo y la maduración también de los chicos. Entonces, ¿qué hacemos desde las ciencias del deporte para controlar que esto se esté cumpliendo? Evaluamos el crecimiento somático, evaluamos la maduración biológica y también el desarrollo de las características sexuales secundarias o estadios de Tanner. Bien, entonces, hoy vamos a ver un poco lo de crecimiento somático. Para el crecimiento somático lo que evaluamos es el aumento de la masa, que esto es el aumento del peso y de la talla. Para esto nosotros lo que utilizamos son tablas de percentiles o percentilos, que son tablas de distribución de datos y comparamos a nuestro paciente, a nuestro deportista, con respecto a una población en la cual está inmersa. Entonces, en Argentina usamos las tablas de referencia a la Sociedad Argentina de Pediatría. Por ejemplo, estas, que lo que vemos es la relación entre el peso y la edad y la talla y la edad para niños y para niñas por separado. Bien, entonces, nosotros evaluamos, supónganse la talla y nos da que mide un metro treinta, ¿no? ciento treinta centímetros. Esto, nos vamos a la tabla y buscamos ciento treinta centímetros y la edad de nuestro paciente y nos da en qué percentil está. Esto vendría a ser, supónganse que nos da el percentil veinticinco. Esto va a determinar que el paciente nuestro está, tiene el veinticinco por ciento de la población por debajo y el setenta y cinco por ciento por arriba. Y esto, ¿es bueno o es malo? Esto es. Pero nosotros lo que nos interesa, fundamentalmente, es la descripción de la curva. Es decir, ¿qué va pasando control a control? Es decir, que nos interesa la película y no la foto. ¿Y por qué esto? Porque, por ejemplo, lo normal es que un chico esté entre el percentil tres y el noventa y siete, a grandes rasgos. Se usan una cosa que se llama desvíos estándar, pero no lo vamos a explicar acá ahora porque es complejo. Entonces, si está entre el tres y el noventa y siete, es normal. Ahora, si nuestro paciente, que está en el percentil veinticinco, supónganse, a los ocho años, está en el próximo control, en el percentil diez, a los diez años, y en el percentil tres, a los doce años, lo que estará significando que hay algo que no está permitiendo que nuestro paciente describa una curva normal de crecimiento. Y esto puede ser una enfermedad o, en el caso de nuestro paciente, lo que tendremos que ver es si la relación entre el entrenamiento y el consumo energético es el adecuado y esto no está jugando en contra y es la noxa que no permite que nuestro paciente crezca normalmente. Bien, la talla en general, digamos, nosotros lo que podemos hacer es que con todas las condiciones ambientales se exprese el máximo potencial genético, bien, pero por jugar al voley no va a ser más alto. Sí, por tener mucha actividad y poco aporte energético, por ahí lo que pasa es que no se desarrolla en todo su potencial. Así, el peso es diferente que la talla porque sí está fuertemente influenciado por las condiciones ambientales, el entrenamiento y la alimentación. Entonces, piensen que en principio la talla está codificada genéticamente y lo que podemos hacer es que esta codificación genética se exprese en su máximo potencial. Y el peso sí tiene la influencia y mucho más aún la composición corporal. Entonces, este es el método que utilizamos para ver si un chico está creciendo bien.